La cifra de mineros fallecidos asiente a 13 tras la inundación de un campamento minero en una zona rural del municipio de Abreaquí, en el departamento colombiano de Antioquía. El gobernador de Antioquía, Aníbal Gavira, sobrevoló en helicóptero el jueves la zona donde ocurrió el suceso para coordinar el rescate. Además de pedir a la ciudadanía estar atenta ante la posibilidad de nuevas emergencias por la temporada de lluvias. El pasado miércoles, las inundaciones provocadas por fuertes lluvias sorprendieron a los trabajadores de la mina de oro El Porvenir, que en ese momento se encontraba bajo tierra.